Hablabas en el final del bloque anterior de que era un sismo y que se podía empezar a mensurar, a medir. Y mencionabas la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era el escenario que empezabas a intuir o que empezabas a medir en realidad? Porque no es intuición, es a partir de datos de encuestas y de consultas. ¿Cuál era el escenario previo y cuál es el escenario que están viendo ahora, por ejemplo? Para aplicárselo a televidente. Sí, bueno, el escenario previo, en las mediciones que se habían llevado a cabo hasta este fenómeno posterior a la muerte de Alfonsín, para la alianza de la coalición cívica con un sector del radicalismo, etc., le daba una valoración o una pre-intención de voto en torno a los 11, 10, 12 puntos, según las mediciones, una lista donde confluyeran Margarita Stolbizer con los representantes de la coalición cívica y otros representantes del radicalismo. Y poniendo siempre un poco a Margarita Stolbizer como la referente principal, cabeza de lista, etc., a pesar de que son cosas que no estaban ni están todavía definidas. La realidad es que esta alianza, digamos, era un poco la tercera en el orden de prioridad de intención de voto, porque en primer término en la provincia de Buenos Aires teníamos a la alianza del oficialismo del Frente para la Victoria, encabezada, digamos, supuestamente por Néstor Kirchner, tampoco es un tema decidido, pero lo medían como si fuera Néstor Kirchner y eventualmente con el acompañamiento de Sergio Massa. ¿No de Scioli por el momento? No, en algún momento se planteó de Pepe Scioli, o sea... El hermano. El hermano que se habló de la perspectiva de su candidatura y de que podía significar un factor interesante de complemento de la lista de diputados prioritaria. En esa foto que mencionamos, ¿cuánto medía el oficialismo? Decías, esta coalición de la coalición, valga la redundancia, coalición cívica y la UCR, 11 puntos. ¿Cuánto del PJ disidente, si se lo puede llamar de alguna manera, cuánto del oficialismo? Bueno, el oficialismo encabezaba estas tres alianzas con unos valores fluctuando entre 32 y 35%. Estamos hablando de totales para la provincia, proyectados. Totales para la provincia, sin proyectar indecisos. Indecisos. 32% del oficialismo, ¿cuánto la otra? Con un valor de indefinición, porque la gente está decidida que va a votar, lo que va es cambiando de rumbo en cuanto a la decisión de a quién va a votar. Curiosamente, no es una elección donde podría ocurrir, como ha ocurrido otras veces, que a esta altura hubiera un 25, un 30, un 35, un 40, hasta un 40% de indeterminación, de indefinición, de indecisión. Hay determinación por emitir el voto, lo que hay es una cosa de indefinición. Exactamente. La gente hoy está muy decidida y dice, pienso votar, no sé, a Néstor Kirchner. Después piensa una cosa distinta por una serie de circunstancias que se van dando, hechos que van aconteciendo permanentemente. Esta etapa preelectoral ha tenido fenómenos de gran envergadura con impacto político que han ido cambiando las perspectivas. O sea, de eso nos viene ocurriendo desde el impacto del tema del campo, que después toma su forma política en la emergencia de Julio Cobos. Después ha venido el fenómeno este de la muerte de Alfonsín. Sí, ha sido muy dinámica. Ahora el fenómeno de las listas testimoniales. Pero volviendo a esa foto, vos decías... Sí, de esa foto, 32 a 35 puntos, con de Narváez, Solá, unos valores en torno a los 27, entre 25 y 28 puntos. Y 11, 12 puntos para la tercera coalición. ¿Cuál es el panorama hoy? El estudio que se produce es rápido, inmediato y además notable por la magnitud. O sea, prácticamente las últimas mediciones que hemos hecho en estos días indicarían que la coalición, ya más coaligada que antes, con un radicalismo presuntamente unificado, con la apoyatura de un radicalismo nacional personificado en Gerardo Morales, y eventualmente con la presencia, ya no solo de Stolviser, sino de Ricardo Alfonsín en la tórmula, se ha llegado a medir valores que han fluctuado entre 22 y 25 puntos. Una suba muy importante, duplicando. Muy, duplicando los valores previos. Y las dos cosas han sido importantes, el fenómeno global y la referencia. O sea, que Ricardo Alfonsín, que es un político que ha sido medido muchas veces por nosotros y por todo el mundo, y que era un político de no excesiva significación política en el, digamos, en el curso de los últimos tiempos, de las últimas elecciones. Ha ganado notoriedad. Ha ganado, yo creo que justamente porque es una referencia muy particular, es una especie de expresión. Esto hay que ver también muchas veces lo que pasa con los fenómenos de la opinión pública, donde intervienen mucho los juegos de imágenes, ¿no? Pero el juego de imágenes que se deriva de esta cuestión y del fallecimiento de Raúl Alfonsín, del padre de Ricardo, ha sido, entre otras cosas, su llamado a un reencuentro político se está concretando y su hijo está haciendo una expresión emergente, un liderazgo emergente de este fenómeno. Como heredero. Tenemos muy poco tiempo. Decías, ¿a expensas de quién ganó ese lugar? ¿Lo ganó sobre los votantes que se declararon aún independientes o indecisos o a expensas de las otras fuerzas? Lo ganó a expensas de, no de alguien muy particularmente. O sea, concretamente, los puntos estos que ha ganado, se los ha sacado mayoritariamente a la alianza disidente porque era la que tenía el mismo rol aparentemente, digamos, dominante hasta ese momento y que estaba generando además un voto útil porque parecía que la oposición se iba a definir en forma bipolar. Entonces, mucho voto, decía yo, para que no gane la oposición, voto a Néstor Kirchner al Frente para la Victoria. Y muchos otros decían, para que no gane el Frente para la Victoria, para que no gane Kirchner, yo voto a la oposición más fuerte. Buscando un voto útil. Eso se está quebrando y no digo, todavía no se puede decir que haya una perspectiva cierta de triple empate, pero sí que hay una tripolaridad. Con unas diferencias que no van más allá de los cinco puntos entre primero y segundo y entre segundo y tercero. Seguramente vamos a volver a analizar este fenómeno, vamos a dejar que el tiempo decante un poco más. Quedan tres meses de campaña, seguramente van a ser lo más intenso. Pero me gustaría, no comprometerte, porque es una palabra que genera una obligación, pero volver a invitar dentro de algunas, dentro de un mes, un mes y medio, dos meses, como para ver cómo decantó este escenario. ¿Cómo no? Gracias por haber aceptado la invitación. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. En el próximo bloque esa vez estará con nosotros la pronosticadora oficial, Nadia, que nos va a hablar de cómo viene el panorama político. ¡Gracias!